Emily Flores Y con aprecio al señor Timoteo Flores y la familia Pincaflores ¡Eso! Siempre por la tierra de los ponchos rojos ¡Espinar! Las horas que se van ya no volverán jamás Las horas que se van ya no volverán jamás El tinta tan ralón que se le tiene corazón El tinta tan ralón que se le tiene corazón ¡Así se baila, así se goza en el Cusco! ¡Eso! ¡Eso! Y nos vemos a Juliata ¡Uno! Bailando, bailando, gozando ¡Sigue zapateando, sigue zapateando! La prueba de mi cariño en los carnavales de Bolliata ¡Cantando, estén y guay, las porintas la noche están morir La prueba de mi cariño en los carnavales de Bolliata ¡Cantando, estén y guay, las porintas la noche están morir ¡Cantando, estén y guay, las porintas la noche están morir ¡Cantando, estén y guay, las porintas la noche están morir ¡Cantando, estén y guay, las porintas la noche están morir ¡Eso! ¡Eso! Dicen que la gente critica a mis amores Dicen que la gente murmura de mi vida A nadie le importa mi vida, palomita Es que mi corazón es libre para amarte A nadie le importa mi vida, palomita Es que mi corazón es libre para amarte Evelyn Flores, solterita Tal vez alguna vez pueda casarme en la vida Pero eso será cuando yo quiera un besito Tal vez alguna vez pueda casarme en la vida Pero eso será cuando yo quiera cariño En Tacna, ciudad heroica, así se goza Y llegamos a la ciudad blanca de Arequipa Con la flor encantadora Adiós